En que estuvimos con un chavo, se nos va, se nos está yendo a nuestra gente, de nuestro lindo país, de nuestro México lindo. Y nos da mucho gusto. No, no, no. Y nos da mucho gusto, nos da mucho gusto porque por fin les están haciendo caso, están pelando a los mexicanos en Hollywood. Ahora sí, ahí van más. Ya se nos fue Gael, se nos fue Dieguito Luna, que nos da mucho orgullo, mucho gusto. Pero primero se nos fue mi querida amiga, Salma. Salma ya es, Palabras Mayores ya tiene un rato en Hollywood y la queremos y... Mucho. Y le ha ido muy bien y ojalá de verdad que a muchos mexicanos se les dé la oportunidad de estar por allá. Entonces, estuvimos con Diego Luna, que vino aquí unos días a visitar a sus cuates y todo. Y pues para que lo conozcamos un poquito más, ahora que sí es alcanzable, porque al ratito va a estar como Brad Pitt y Tom Cruise y nos va a dirigir la palabra, ¿verdad? Tienes toda la razón. Conozcamos a este chavo que es súper sencillo y bien linda gente, la verdad. Y es un niño chambiador. Uy, desde chiquito. Y le mandamos de todo corazón a Mondragón, porque es un súper manager. Su manager. Y le mandamos muchos besos porque te queremos, Mondragón. Sí, Mondragón. Bueno, arre, Diego Luna. Oigan, estamos aquí con nuestro futuro en Hollywood. Con Diego Luna en su antro, antro, restaurante. ¿Qué onda? Burdel. ¿Qué es cafeína? Burdel. Va a acabar como Burdel, pero todavía estamos en el proceso de selección de chicas. De hecho, qué bueno que vinieron, la verdad. Está bien padre, me encantó la combinación de las sillas y todo. ¿Tú pusiste algo de granito y de decoración o te lo decoraron? Yo decoré todo, yo decoré todo. Tapicé los muebles. No, yo lo conocí hace dos semanas. Yo estaba en Los Ángeles y Mondragón me contó de qué iban a hacer este lugar. Y ya conocí a Yamil, que es el que tenía el concepto. ¿Tú nomás pusiste la lana? Pues, ni tanta lana, pero sí, lana y apoyo. Y aquí estamos, venimos y consumimos diario y ese es el mejor apoyo que puedes hacer. No, yo creo que yo, pues la mitad de lo que factura el lugar me lo gasto yo. Así que. Entonces, qué buen socio. Sí, sí, soy buen socio. Oye, cuéntanos un poquito. ¿Qué onda con Hollywood? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue el secreto? Dime. Todo mundo actúa. ¿Cuántos años llevas tú? Llevas desde chiquito, desde los ocho años actuando. O sea, ¿cuál fue el chip, la cosa, cómo? Dime cómo. No, 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 eso de chiquitito no, Yolanda, porque luego vamos a tocar ese tema, ¿ok? Madre. Chiquitito, lo dice Yolanda. Desde que estaba chiquitito empecé, sí, pues creo que nunca pensé que me iba a ir o no, no es... Por eso, pero ¿cómo fue que te fuiste? ¿Cómo fue? ¿Qué fue? Dime qué fue, porque llevas haciendo aquí películas, etcétera, etcétera. Pues fue ahí tu mamá también, ¿no? Que se vio allá y que gustó muchísimo y que prendió. La neta, el día clave yo creo fue cuando ganamos en Venecia, porque estábamos ahí para recibir el premio y había agentes y demás y como que la gente se empieza a fijar en ti. Y pues es un proceso largo, te cuesta un rato. O sea, el primer año yo pagaba mis viajes a Los Ángeles, mi hotel, mi... ¿Para qué? ¿Qué ibas a hacer a Los Ángeles? Pues a hacer castings, a conocer a gente, a tratar como de conectarme. Y pues allá, si agarras a un buen agente, es la diferencia, ¿no? Porque son quien te mueve y quien te da guiones y tener tiempo también, ¿no? Tiempo para irte, porque luego muchos actores aquí, pues no... Están trabajando en telenovela, teatro, hacen comerciales y tienen tres hijos. ¿Son dispuestos a morirse de hambre a buscar chamba? Pues sí, ni siquiera es morirte de hambre, la verdad, porque es muy como... Morirse de hambre a los que se cruzan sin papeles, ¿no? Eso es, o sea, digo, es muy comodín decir, está grueso ser actor y pues no, está bien rico y bien cómodo. El camino que a mí me tocó no lo había hecho nadie, o sea, si... Por ejemplo, no sé, otro ejemplo es Salma, por ejemplo. Salma se fue e hizo su camino bien distinto. Salma empezó haciendo todos los castings y tocando puertas y demás. A Gaeli a mí nos tocó como mucha suerte, porque Amores Perros, en su caso, y tu mamá en el mío, pues nos movieron ahí, nos promocionaron mucho, sin nosotros tener en verdad que estar ahí, ¿no? Bastaba, la película abrió y había ya, la gente hablaba de la película y demás, y pues fue la suerte de haber hecho una película con Alfonso, que también querían ver su trabajo allá, ¿no? Pero pues ahora sí que cada quien tiene su manera, no sé... ¿Y cuál es la diferencia entre un casting, conté tú, mexicano, y un casting en Hollywood? ¿Haces lo mismo o...? O sea, primero que allá hay 400 cabrones allá afuera, ¿no? Para entrar al casting. Después que... ¿Y cabrones buenos actores, o qué? Sí, 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 a eso me refería. Pero no, no, bueno, no, no, tampoco, no, sería mucho decir, pero creo que la parte chida de allá es que si vas a un casting y lo haces bien, sí te ganas la película, o sea, aquí hay una cuestión más como de que tienes que conocer a la gente, que el director... Ya hacen ar, mijito, si te agarran las bombas que tiene, tú no te enojes. No, no, bueno, sí hay algunos de esos aquí en México, sí, sí hay varios. De hecho, la primera no, la primera fue Frida y sí hice seis castings. Hice seis y no querían los de Miramax, que decían que me veía muy chiquito y que no daba el personaje. Y lo hice seis veces. Y después en la segunda ya me lo ofrecieron directamente. ¿Y en la del casting? ¿Fuiste al casting y luego qué otras pruebas tuviste que hacer? Pues hice como seis pruebas, hice tres con Salma, para ver si nos veíamos de la edad y si podía ya verse de mi edad. ¿Veza rico Salma, no? Ay, cómo no, sí, 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 besa rico. ¿Sí besa rico? Sí, se nota además, ¿no? Eso no se hace por computadora, eso si lo ves en las películas y sí, yo sí ya tenía ganas. Tenía ganas, dice. Pues sí, yo creo que del 80% de los mexicanos, no, no más yo. Pues sí. ¿Y si das el beso de verdad en las películas o es actuado y no sientes nada? Por lo general no te gusta tener las manos cuando das un beso. ¿Qué pasó? ¿Dónde te gusta? Las bolsas. Arriba, en las bolsas del patrón. ¿De ella? No, pues este... ¿Arriba, abajo, enfrente o...? Depende, o sea, como que un beso puede... O sea, un beso se puede dar siempre, ¿no? Vestidos, desnudos. Si te gusta alguien muchísimo y le vas a dar un beso, ¿dónde están tus manos? Tú dejando, ¿verdad? No, pues primero en la cara, ¿no? Porque no sabes si se van a echar para atrás o no, digo, primero tienes que como asegurarlo y ya lo que hagas con la otra, pues... No sé, güey, depende, depende. A ver, ¿a quién conociste que dijiste, no manches, qué fregón, no puedo creer que esté aquí y que esté conociendo a esta persona? Ahora que estás por otros rumbos. Ah, pues a los hermanos Coen, a Paul Thomas Anderson también, este... ¿Eh? A los hermanos Armada. A los hermanos Armada ya los conocía, esos son chidos, la neta. Este, no, pero sí a esos dos, pues mucha gente, la neta. Ahí está lleno de guapas. ¿A quién te gustaría conocer? ¿A quién me gustaría conocer? Ay, cabrón. Este, vi al Pachino en el teatro y me hubiera encantado conocerlo. ¿Qué actores o actrices mexicanas crees que merezcan que tengan una calidad actoral fuerte como para poderla hacer internacionalmente? Hay, hay muchísimas. ¿Qué tú admires? Uy, yo admiro a Jiménez Cacho, yo admiro a Chucho Ochoa, admiro a José María Yaspi, que admiro... ¿Qué eres ahora? Pues es que en realidad te estoy diciendo mis compas. ¿Los hombres? Sí. ¿Los hombres que están acá atrás en la mesa para comer? Que se queden aquí, oye. ¿Qué gacho eres? Sí, pues para venir y que estén aquí, ¿no? Mejor que los acompañen allá también. No, no. No, bueno. ¿Quieren hacerme de las suyas allá? No, sí, hay muchísima gente. ¿Tienes novia o no? ¿Qué pasó? Me la cambias muy rápido. Este... Sí, rápido para que no... Yo creo que a Ceci Suárez le va a ir muy bien afuera. ¿Sí? ¿Quieres novia? No. ¿Quieres tener o no quieres tener? Mejor freelance, amigas con derechos. No, sí me gusta tener novia. Bueno, pues para qué les decimos, para qué tanto rollo. Vamos a ver un poquito de Diego Luna, cuando estaba chiquitito, ahora ya está grande. Y este... Estaba bien apenado en la entrevista, la verdad. Igual me vi, pues es que yo, pues ya saben cómo somos. Las que no nos presiden con él, es en serio. No se sientan mal, como que despreciadas. Él es tímido. Es tímido. Y vamos a ver a Diego Luna, mientras siga viendo tu cara, la cara de la Luna. Diego Luna, va. ¿Te gusta cumplir años o te caga? No, es chido. Bueno, la verdad es medio triste porque cumplo el 29 de diciembre, entonces nadie me... El 28. ¿Tú el 28? ¿Neto eres de los inocentes? Ah, mira, pues hay que hacer fiestas juntos, ¿no? Sí, porque es horrible, porque cuando éramos chiquitos, este, no... Estaba tomando vacaciones y era de, bueno, pues, pa' ahí pa' la otra. ¿Rencoroso? No, rencoroso, no. Pero no se te olvida, te hacen una esforgadera y no se te olvida. ¿Tienes una buena memoria? No, no, no soy rencoroso. La neta no, sí perdono fácil. Sí perdono fácil. Cuando te enojas, no te enojas, te encabronas. ¿Qué es lo que te puede hacer así súper encabronado? Puta, muchas, eso sí, me desespera así que la gente se haga, se haga pendeja, ¿no? O sea, me desespera que el, me desespera que no, que se hagan güeyes, sí, aquí está lleno de villamelones que se la pasan diciéndote, ajá, sí, ¿no? Y eres lo máximo y te volteas y dicen, este, ¿no? Y la gente que no dice la verdad, sí, me cae muy mal, me cae muy mal y no, trato de no rodearme de esa gente. Cuando te bañas, ¿qué te la vas primero? Ah, cabrón, cuando me baño, pues creo que voy de arriba para abajo y luego ya paso, hago una repasada por los lugares favoritos. ¿Cuándo sales, qué te sacas primero? Pues también, creo que también, no, fíjate que no, ahí sí me voy primero por abajo, sí, sí, la parte media de mi cuerpo. ¿Cuál es la mentira que dices frecuentemente? La mentira que digo frecuentemente, digo varias la verdad, porque dar entrevistas a veces hay que andar diciendo mentiras, porque luego la verdad o es aburrida o este, o no quieres que se entere la gente, ¿no? Pero la que dices así, así como, dile que no estoy porque estoy en una junta, dile que no estoy porque... Ah, sí, les echo la culpa a ustedes siempre. No, que no estoy porque estoy dando una entrevista, estoy haciendo una entrevista, esa siempre se la tragan, ¿no? ¿Cuál otra? Para saber, para saber, mendigo. ¿Quién conoce tu casa? ¿Quién conoce mi casa? ¿A quiénes llamas tu casa? ¿A todo mundo, tus amigos o eres muy especial para eso? No, sí, mis cuates, mis amigos, la gente con la que trabajo normalmente, digo, con los que haces una conexión, este, pues sí, les enseñas tu casa y... El problema es que no tengo casa ahorita que enseñar, pero... Pero ya te compras una camper. Exacto, para ir rolando por todos lados. Oye, soy extranjera, me enamoré de ti, y tú me invitas a México. ¿Qué lugar de México es el que quieres presumirme y el más especial para ti? ¿Qué lugar de México es el...? Pues sí te llevaba ya sea a Oaxaca o a Tulum, este... Pues sí, estaba bien contentota. Ah, huevo, ah, huevo, con eso ya te lo ganas. Entonces, este, no sé, y, o sea, es que casi que en cualquier lado hay un lugar, o sea... Y de aquí, de aquí, de la Ciudad de México. De aquí, de la Ciudad de México. Tan hermosas y tan peligrosas. De qué tipo de chava, pero, este, un lugar, ¿qué? ¿Cómo que depende de qué tipo de chava? Te estoy diciendo que yo, Menso. Ah, tú, 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 ¿neto? ¿Esto es en serio? Y tú me invitas a México. Por eso, es un supositorio. Ah, no, no, a mí no me prendas y luego, o sea, si vas a prender el boiler, bañate. Y se me dice que, que si yo fuera y que si yo, ¿no? Es estrategia, sí. Típico, así, el miedo al rechazo, ¿no? No es en serio, es broma. ¿Qué lugar, qué lugar te llevarías? ¿Qué lugar te llevarías? Una cantina, la neta, esas son buenas, porque... Bueno, Bolívar está muy buena. Está, sí, una cantina, ¿cómo no? La verdad, ustedes están bien ricas. Ustedes son pendejos lo que dijo. Están bien ricas. Ven acá, ven acá. Estás bien rica. Sí me gustas. Cánate. ¡Suscríbete al canal!